De pie ante el mundo, de dos días ante Dios, te canto con sentimiento Una vez más, para seguir con todos los años, Jonathan Mamani y el grupo ¡Ey! 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 ¡Epa! 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 En mi carrito voy viajando a todos lados, para tener dinero para la familia Yo, perpito, soy, muy humilde, soy, es mi trabajo con mucho orgullo No te diga, voy manejando en mi carrito, voy Cruzando pueblos, muchas montañas, choquercito, soy No te diga, voy manejando en mi carrito, voy Cruzando pueblos, muchas montañas, choquercito, soy Y como goza, yo soy mamani, en la parte bolivia, transporte el 5 de diciembre Por los días de Chile, Perú, Argentina, Brasil y toda Bolivia En mi carrito voy viajando a todos lados, para tener dinero para la familia Yo, perpito, soy, muy humilde, soy, es mi trabajo con mucho orgullo No te diga, voy manejando en mi carrito, voy Cruzando pueblos, muchas montañas, choquercito, soy No te diga, voy manejando en mi carrito, voy Cruzando pueblos, muchas montañas, choquercito, soy No te diga, voy manejando en mi carrito, voy Cruzando pueblos, muchas montañas, choquercito, soy No te diga, voy manejando en mi carrito, voy Cruzando pueblos, muchas montañas, choquercito, soy Y este, sentimiento se ha hecho con su mamani Yo a tu mamani, para todos los choquercitos De mi Bolivia querida Feliz, feliz Y con estudios la paz Caridad ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Gracias por ver el video.